Hola, soy Albir, soy un kizomba teacher, kizomba dancer, bueno, otros ritmos también, pero principalmente kizomba. Y te invito a estar en Bergen en el 31 de octubre del 31 de octubre. Vamos a estar allí, vamos a tener mucho gusto, workshop, party, es va a ser grande. Así que les veo allí, Bergen, el 31 de octubre, todo el fin de semana el 31 de octubre, y a tener fiesta, mucha fiesta.